Ahí está. Bueno, la citamos a una declaración testimonial, a la cual fue pedido por la parte, y le voy a tomar los datos personales, ¿sí? Sí. Bueno, le cuento que está bajo juramento de decir verdad, de acuerdo a sus creencias, que el código procesal reprime al falso testimonio, esto es formal, ¿sí? Le hago usar las generales de la ley, a ver si tiene amistad, tiene amistad o parentesco con alguna de las partes, bueno, en este caso es la hija del damnificado. Sí. Entonces sí le comprende las generales de la ley. El nombre completo es... Andrea Patricia Tedesco. Cuénteme qué pasó... Bueno, el tema es el siguiente. Mi padre tiene un test antígeno de COVID el día 13 de mayo, que fue un test rápido antígeno que se lo saqué acá en mi domicilio, que lo pagué yo, y bueno, vinieron los médicos, y estaba estable ese mismo día, el 13 de mayo. Después, más o menos a las 3, 4 horas, empezó a sentirse mal, o sea, tenía un poco baja la saturación, y se decidió la internación por los médicos, ¿no? Bueno, lo internamos en el sanatorio Santa Bárbara, cuando llegamos, o sea, a mí no me dejan entrar porque decían que yo era positiva del COVID, lo cual no fue así, y me dejan afuera, y yo estuve hasta las 2 y media de la mañana en la calle, esperando los primeros resultados, que no me dejaban entrar ellos. En la clínica, pues decían que yo era COVID positiva, a pesar de tener, digamos, de haberme doblado el tobillo, y yo lo tenía ese sanatorio, por la misma obra social, por OSDE, y no me querían atender porque decían que era COVID positiva, hasta que, bueno, llamé a OSDE, bueno, y me terminaron atendiendo y me inyectaron. Pero aún sí me quedé en la calle esperando los primeros resultados de mi padre, el cual el doctor Martín, que no recuerdo el apellido, me dijo que salió bien la tomografía, y que estaba afectado solamente un solo pulmón. Y que en 14, 15 días, seguramente ya tenía el alta mi padre. El tema, bueno, fue que nosotros, como no me lo dejaban ver, aparte decían que en 15 días iba a salir, nosotros manteníamos una conversación por videollamada con mi padre, tanto mi hermano como yo. Comía bien en sanatorio, o sea, se podía alimentar, él mismo me decía que se sentía bien, o sea, que aparentemente iba evolucionando con el tema del COVID. De golpe, no sé qué pasó, que era bigotera, pasó el oxígeno, bueno. Y empezó a tener, digamos, como que empezó un poco a empeorar. Ese día, nosotros solicitamos el médico nuestro de cabecera, que es neumonólogo, de hace muchos años, es médico nuestro de familia, como clínico, como neumonólogo, cirujano toráxico, tiene todos los títulos. Hizo una receta, en donde se recetaba el ibuprofeno inhalado. Entonces, mi hermano consiguió el ibuprofeno inhalado, que lo trajo de provincia, y yo lo llevé al sanatorio. Ese día, yo interactué con mi padre, entré igual, interactué con mi padre, me dio la mano, hablé con él, y me negaron que se le aplicara el ibuprofeno inhalado. Primero me habían dicho que sí, después me dijeron que no, que no le podían dar el ibuprofeno inhalado, porque no tenían lugar, porque en realidad lo que se hace es una burbuja, y el ibuprofeno inhalado es un tratamiento de rescate, para no llegar al respirador, que es agresivo eso, para una persona de la edad de mi padre. Bueno, me dijeron que no, pero me dijeron, venga mañana, venga mañana, que lo vamos a charlar con la gente de dirección médica, para ver si se lo podemos aplicar. Resulta que cuando yo llevo a mi casa, a las dos horas, me llaman diciendo que ya estaba entubado en terapia intensiva, y a mí no me pidieron ni siquiera autorización, me pareció totalmente extraño, o sea, el manejo, porque si yo interactué con mi padre, a las dos horas ya estaba en terapia intensiva, cuando teníamos que tener una reunión del ibuprofeno inhalado, bueno, el ibuprofeno inhalado es un tratamiento que es de rescate, que no es nocivo, ni siquiera para la salud, más allá de que no esté aprobado por la ANMAT, pero sí está aprobado en segunda fase ahora, y se usaba para la fibrosis pulmonar, o sea que ni siquiera podía tenerle, traerle ningún tipo de contraindicación y menos en su estado, es para probar antes de llegar a entubarlo, pero bueno, evidentemente, esto fue adrede, porque si yo interactué con mi padre, a las dos horas no podía estar entubado, sin llamarlo, o sea, el único llamado que me hicieron fue que, si se moría, me avisaba, entonces automáticamente yo fui a la clínica, fui corriendo a la clínica, nadie me atendió, ningún responsable salió de terapia intensiva ni de ningún sector, nadie quiso hablar conmigo, y casi casi paso la noche ahí, bueno, ahí los hechos, ¿no? De que ellos después me piden el hisopado, el test de antígeno que yo le hice porque no le realizaron un PCDR, o sea, se negaron a realizar un PCDR, o sea, que yo les tuve que enviar por mail, después tengo el mail, que me lo piden urgente de terapia intensiva el hisopado mío, cuando el test de antígeno se comprueba con un PCDR, cuando es positivo, y la clínica se negó a realizárselo, por eso utilizó el antígeno mío, que yo le saqué. Bueno, así los hechos hasta que mi padre, no sé cuántos días estuvo, habrá estado 20 días en terapia intensiva, yo iba todos los días a pedir el parte, y bueno, hasta que me avisan a las 10 y 25 de la mañana, un 27 de mayo, que mi padre, bueno, dejó de estar, y el tema es que acá en el informe de la historia clínica, más allá de que la historia clínica es bastante desprolija, que la tengo acá, no sé si se ve esto. Igual la tengo yo en la causa. Ah, perfecto, pues está agregado todo, es una historia clínica de desprolija, poco seria, porque está agregado, digamos, por computadora, y después fue agregado a mano, cosa que no corresponde, bueno, además de esto, de la historia clínica desprolija, esta gente se negó a entregar el DNI al amor judicial. O sea, yo tuve que hacer la denuncia ante la comisaría de acá de Parque Patricio, donde estoy yo, porque el amor judicial no le podían entregar el cuerpo a la gente del amor judicial, porque esta gente no había entregado, primero pusieron una excusa de que no era horario para ir a buscar un cuerpo, así que se tuvo que volver al amor judicial. Después, le dieron la historia clínica, tuvo que volver al amor judicial, le dieron la historia clínica, pero no le dan el DNI. Cuando yo entrego el DNI de mi padre, no me quisieron firmar la recepción en la clínica del DNI, entonces yo tuve que filmar un video como que lo entregué. Y en ese mismo video digo que es para entregarlo al amor judicial. Bueno, resulta que no lo entregaron al amor judicial, casi no me entregan el cuerpo al amor judicial, porque no estaba el DNI de mi padre. Entonces, tuve que hacer la denuncia por el tema del DNI, de que no fue entregado. ¿Y quién terminó yendo a buscar el DNI? Yo a la clínica, porque la clínica se negó a entregar el DNI. Sí, bueno, eso lo vi en otros casos también, que creo que lo mandan al registro de las personas. No, 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 lo tenía la clínica en su poder porque yo fui a buscarlo y tengo un video en donde lo fui a retirar. O sea, como mi padre tuvo cuatro días sin poder retirar el cuerpo porque siempre tenían una excusa para no entregarle el cuerpo. Y bueno, y ahí los hechos, ¿no? Y el tema es que me pareció adrede cuando yo llevo el ibuprofeno inhalado que vaya a terapia intensiva. Sí, no, el tema del DNI que le decía lo he visto en otros casos y no sé por qué hacen eso de mandarlo al registro de las personas. No sé si tienen un protocolo. En este caso no fue al registro de las personas. En este caso quedó en la clínica. Quedó en la clínica y después de un tiempo lo mandan al registro de las personas. Como que ellos lo mandan. Por ahí en este caso no hubo tiempo. No, en este caso no debería el registro de las personas porque en este caso era para una autopsia. O sea, lo que retiraba todo era la morgue. La morgue judicial tenía que retirar historia clínica más DNI. Ellos entregaron historia clínica y no entregaron DNI. El DNI lo fui a buscar yo y estaba en la clínica. Y pregunté ¿Por qué no se entregó el DNI? Y nadie me respondió. No sabemos por qué. ¿Por qué entregan una historia clínica? ¿Por qué no entregan el DNI? La morgue judicial solicitaba el DNI. Hicieron retención indebida de DNI y se inició una denuncia. Sí, sí. Le digo que en serio lo vi en otros casos igual que también pasó lo mismo. No sé por qué hacen eso. No es la misma clínica pero... Bueno, acá en este caso no estaban de acuerdo porque uno de los médicos que es Lipovetsky que es el jefe de terapia intensiva me pidió en un momento que por favor enviara una nota al directorio que el directorio de esa clínica es inexistente porque ni siquiera figura en la pantalla que tienen ellos en la... No sé. No figura en la pizarra de ellos no figura el nombre del director de la clínica. Me pidió por favor cuando le llegó la primer carta documento por la no aplicación del ibuprofeno inhalado que por favor enviara un mail que no tenía nada que ver en ese tema ¿Por qué? Porque el director de la clínica se la estaba agarrando con él evidentemente. Y yo no tengo por qué enviar ningún mail porque mi padre fue privado del ibuprofeno inhalado que fue autorizado por la familia la familia soy yo y es mi hermano. Y además tenía una receta del médico tratante de mi padre de toda su vida. Entonces ellos dijeron bueno que el médico es el que tendría que venir por el médico tratante pero después dijeron no, pero a su vez tampoco puede entrar otro médico que no sea del staff. O sea pusieron un montón de trabas para que el ibuprofeno que es simplemente una nebulización en una habitación individual aparte si yo lo hubiera tenido en mi casa lo nebulizo yo. ¿Sí? Lo nebulizo yo. Porque era una nebulización cada ocho horas como cualquier nebulización. Pero se llegaron a la aplicación que evidentemente ayudó a tantas personas y sigue ayudando en otras patologías también que lo que permite es poder respirar. la aplicación de 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 la aplicación